La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, a través de la Defensoría Especializada en Equidad de Género y Atención a la Violencia contra las Mujeres, ha documentado en lo que va del periodo 2016-2017 y estos meses del 2018, una serie de violencias y violaciones a derechos humanos en contra de las mujeres, las cuales se denominan violencia de género en el ámbito político. Esta violencia de género en el ámbito político está dirigida a las mujeres por el hecho de ser mujeres. ¿Qué vamos a entender por violencia? De acuerdo al artículo 1 de la Convención de Belén do Pará, debemos entender violencia política contra las mujeres cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Y la violencia política propiamente dicha contra las mujeres comprende todas aquellas acciones y omisiones de personas, servidores o servidoras públicos que se dirigen a una mujer por el hecho de ser mujer. Tiene un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. ¿Qué quiere decir con esto? Que vamos a encontrar agresiones, intimidaciones, violencia por el hecho de ser mujeres y con el objetivo muchas de las veces de que renuncien a su cargo una vez que han sido electas, el no pago de dietas, el no proporcionarle un espacio adecuado ni las herramientas suficientes para el ejercicio de sus funciones. Menoscavar su persona humana, denostarla en sus capacidades, poner en cuestionamiento sus capacidades ante la función o cargo público que tienen. También dentro de estas violencias contra las mujeres vamos a encontrar que se les amenaza o se les intimida, se les amenaza a sus familias para que esto tendientes a que puedan o a que renuncien a sus cargos. De acuerdo a las reformas electorales constitucionales que culminaron en el mandato de paridad de género, aunadas a una interpretación judicial garantista al trabajo de las organizaciones feministas y de mujeres, de políticas comprometidas y de la academia, han contribuido al reconocimiento y ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres en todo el país. Sin embargo, la paridad y la violencia política contra las mujeres por razón de género se correlacionan entre sí. ¿Qué es esto? La primera como un incentivo formal de participación en condiciones de igualdad numérica y la segunda como un factor que desincentiva la participación, ingreso y permanencia de las mujeres en la arena político-electoral. De esta manera, entonces, tenemos que en Oaxaca esta violencia va en aumento. ¿Qué quiere decir con esto? Que conforme han pasado estos años que ya comentamos, las denuncias o las solicitudes de intervención de esta Defensoría para conocer de estas probables violaciones a derechos humanos se han incrementado. De tal manera que tenemos 19 probables violaciones a derechos políticos de las mujeres en sistemas normativos internos y 18 por partidos políticos. Asimismo, la Defensoría de los Derechos Humanos participa en el Observatorio de Violencia Política contra las Mujeres como un organismo invitado.